A usted le tocó en su momento a lo mejor que cuando usted iba empezando luchadoras, a lo mejor sin decir nombres, pero luchadoras ya consolidadas, les hicieran este tipo de cosas, a lo mejor los celos, los celos. Yo lo vi muchas veces, ¿sabes? Yo lo vi muchas veces y ¿sabes qué decían las personas como Marta Villalobos, la Briosa, la Venus, para que se enseñen a respetar? Y yo decía, ay no, gracias a Dios, yo siempre, mi papá lo tuve atrás de que no, siempre que sea un vestidor saluda y saluda, se saluda, todas son más grandes que usted y tienen más años y pues imagínate, yo bien novata, yo digo, ay me van a dar en la toja, sí, porque así lo piensas, pero no, ¿qué crees que no? Siempre se portaron muy lindas y digo, entre comillas, pero siempre yo fue con respeto, tanto Mari como yo siempre respetamos a las jerarcas, la verdad. Que Marta Villalobos, una mano súper pesada, ¿no? Digo, también le tocó en su momento ya. Ay no, si yo veo un video y estoy contra Marta, digo, Dios mío, ¿qué estaba haciendo yo ahí? En serio, ¿eh? Marta Villalobos está bien recordada por la gente, yo a cualquier lugar que voy, aunque Marta Villalobos ya no esté activa, viene Marta Villalobos y yo, no. Ya se retiro, pero la gente la tiene bien metida en la cabeza, ¿eh? En serio, por eso te digo, son luchadoras que dejan huella. ¿Y cómo le tocó a usted colocarse dentro de toda esta gama de luchadoras ya consagradas? Mira, te ganas un respeto porque mi papá siempre nos decía, como bien en van, ¿sabes? O sea, mi papá era la persona más importante que pudimos tener para darnos los consejos de una persona que ya tenía muchos años en esto. Como bien en van, si le pegan así atasado, usted regreseles igual y imagínate yo rebelde, este, gruñona y demás, pues sí. O sea, sí me daba como a veces miedo y yo de pegarle, por ejemplo, a Rosy Moreno. Yo me acuerdo que un día, hijo, ay, casi me saca el pecho. Pero dije, ahorita te voy a dar igual, me vale. Dije, ¿qué crees que lo hice? Lo hice profesionalmente y cuando la vi abajo yo dije, ay, la señora me va. No, fíjate que no, al contrario. Qué bien pega, ¿eh? Y yo, ay, así le hice. En serio, ¿eh? En serio, así me gusta que me peguen. O sea, Rosy era de las personas muy, muy fuertes. Haciéndole honor al mote de la fierecilla. Y sí, sí, por eso tenía ese nombre. Pero sí, yo la verdad creo que todo siempre fue con respeto y pues contenta, muy contenta, la verdad, porque me tocó enfrentar a jerarcas, a luchadoras con nombre y muy grande, la verdad. Su top, vamos a decirlo así, de las luchadoras que usted más imponentes, aguerridas, que le ha tocado ser, que usted diga, son dignas rivales, ¿quiénes serían? ¿De antaño? Sí, de toda su trayectoria. A mi hermana Mari. Ok. No, mi hermana Mari me ha hecho ver mi suerte. ¿En serio? No, 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 ¿cómo no tienes idea? La verdad es que Mari siempre ha sido muy fuerte, muy, muy fuerte. Y no porque ella quiera, sino es natural, Mari es natal. Entonces, sí, Mari siempre ha sido muy fuerte. De admirar, la verdad, porque hasta el momento es una gran persona, amiga y una personita a la que quiero mucho, Marta Villaluz. Ok. Y como usted lo dice, sigue vigente, o sea, volvemos a lo mismo, ¿cómo es que los luchadores se impregnan tanto en el cariño del público que se retiran, que mucha gente no sabe que están retirados y la gente lo sigue recordando como si hubiera sido ayer que están arriba del cuadrilátero? Por lo mismo, te lo vuelvo a repetir, porque Marta Villalobos se ganó al público porque ella era gordita y tantas cosas que hacía arriba del ring, tantas cosas en verdad. Y tú decías, es que tienes el peso grande, se avienta planchas, se avienta centones, guillotinas y decías, no manches. Una agilidad. Por eso la gente la tenía bien metida, y no, y la lucha, pues era, híjole, imagínate, quítate, quítate con Marta, pues no. Entonces, por eso es que te quedas grabado en la cabeza del público, y te recuerdan por eso. Por eso Marta es bien recordada, porque no, Marta Villalobos y Marta Villalobos, imagínate. Me tocaba, digo, no soy de la época, pero cuando estaba en la Arena México, los estrellones al poste eran estrellones, o sea, ni siquiera podías meter las manos, los raquetes. Los raquetazos, eran raquetazos, los estirones de cabello, eran así. Me quedé yo sorprendido cuando yo vi esa Marta Villalobos, y decía, oh Dios, o sea, no quisiera ser su... Hoy en día la luchadora se sienten bien tocaditas, porque no saben realmente en qué deporte están metidas. Lástima.